La saca Maidana, levanta la pelota contra Laria, la pone para Lario, se queda para acá Benagui, viene marcando a su niño, viene buscando la pelota Maidana, viene rechazando a Lario, va a los Ríos, le queda la pelota para Bertolo, Bertolo que le pone para la ubicación de Poncio, Poncio manda la pelota para Banchioni, la tiene River, domina Banchioni, van servido por izquierda, cambetea Banchioni y pasó, la tiene Banchioni y pasó, colocó el gol a Lario. Gol, 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 golazo, 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 golazo de River, al Ario de Pabeja, enorme final a Banchioni, el centro a Lario, se agazapó a Lario, tocó de cabeza la clava, bajo contra el parante derecho del arquero, Guzmán, en un primer tiempo, cerrado y peligroso para River, a los 44 minutos, llueve como en el 86, llueve como en el 86, son las lágrimas, que el búfalo jure, llueve como en el 86, gana River con el golazo de Alario, con el pibe Alario, Alá, 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 Alario tiene cosas de Dios, el pibe Alá, 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 Alá Cago Alario, llueve como en el 86, se le caen las lágrimas al bújalo, se le caen las lágrimas a Angelito, son las lágrimas de Armindo también, de la Azola River, en un partido gravísimo termina el primer tiempo, Alario, nunca sacó un cago Alario, no quiere poner a River, allá arriba, en el punto más alto de América, en la cústile de América, Alario, River 1, Tigres 0. Hay que ver esos rostros, esas caras, estos gestos, esa locura, ese desahogo, porque el primer tiempo tuvo de todo, escenas de tánico, de terror, de angustia, de enojos, tremendo lo de Bansioni, tremendo lo de Bansioni, fue el trabó con la cabeza, desbordó, dentro, y se pide, que es Colón, que es Juan Colón, que quiere descubrir a América, abajo, se agachó el grandote, puso la cabeza, señores, se festeja en el monumental, gana River 1 a 0, va para Drius y lucha Sánchez, se mete a nadie, penal, 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 a Sánchez, penal, 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 contra Carlin, penal para River, en la final de la Copa Libertadores de América, Turquitos. Penal para River en el monumental, en un momento de profunda emoción, se quiebra el cemento de la cancha de River, está ganando River 1 a 0, tiene un penal a su favor, acomoda la pelota Sánchez, en el arco del Río de la Plata, en el arco del Río de la Plata, la carrera del Oriental, Guzmán Locharra, que les hará amonestado, Guzmán, por otro lado. Carlin Sánchez para el penal, parpadean los celulares. Carlin Sánchez para el penal, tomando carrera, Carlin, tiró gol, 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 y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, de River campeón de América, de River campeón de América, le reventó Carlin con el pie derecho de penal, Sánchez, el Usain Bolt, gol, de la Copa de Hortadores de América. Retira la final, River, juegue como en el 86, vuelve a salir campeón del equipo de Napoleón, el equipo de Napoleón, ruge el monumentante y viene abajo, se quiebra el cemento 9 como en el 86 son las lágrimas del búfalo son las lágrimas de Hermindo son las lágrimas de Angelito son las lágrimas de Titi Di Carlo de Angelito Di Carlo son las lágrimas de Liberti son las lágrimas de mi gran amigo Nostra Andujan son las lágrimas del querido Patrick Noher son las lágrimas del escribano Kent son las lágrimas de todos nosotros estamos emocionados con este monumental que se viene abajo estoy para relatar muchos años más te quiero River el equipo de Napoleón vuelve a salir campeón el equipo del gran estratega vuelve a salir campeón el equipo valiente con determinación colectiva con autoridad con un equipo que cumple el pie de la letra lo que manda su técnico su cuerpo técnico el estadio se viene abajo el pueblo de River festeja su tercera Copa Libertadores de América y vendrán otras y vendrán más títulos y River está feliz River festeja por su historia por su presente por su grandeza llueve como en el 86 lluvia bendita lluvia de campeón de América lluvia de River donde Sánchez es penal la Copa se queda en la Argentina él presionó él la robó él lo fabricó él lo pateó él lo definió a gritar a festejar esto es River señores a festejar de estado Bopuro gracias Donofrio gracias Francescoli gracias Gallardo gracias jugadores River campeón de la Copa Libertadores de América le pega a Pisculici viene al córner Funemori ¡Gol! 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 ¡Gol de River campeón de América la garza Funemori el mendocino valiente fue a buscar de arriba y River desfile la final de la Copa Libertadores de América con una goleada a los 33 a la edad de Cristo River consigue la tercera Copa Libertadores de América campeón campeón del equipo de Napoleón campeón del equipo de Napoleón campeón de América de River más de medio país está feliz más de medio país está feliz River campeón de la Copa Libertadores de América lo termina goleando con autoridad con fútbol con valentía con un jugador de la cantera con la garza Funemori de cabeza tremendo impacto de Funemori felicidad total felicidad monumental felicidad de River llueve como en el 86 el destino me dijo que en esta radio en la 9.50 yo volví a relatar la Copa Libertadores de América con River campeón River tres tigres cero con la versión de la obtención de la Copa Sudamericana Baguerron offside centro de quién de Pisculici señores volvió Piscu que centro que metió Pisculici Funemori en las bravas en las calientes en un final de Copa donde hay trompadas River es campeón Funemori de cabeza River tres eso nada somos campeones de América somos campeones de América somos campeones de América nos subimos a la clínica de América empezamos empezamos el organizamiento del manto sagrado para ponernos allá arriba de la punta agua allá flamea el manto sagrado allá flamea la camiseta de River somos campeones de América vale la pena haber esperado tanto tiempo somos campeones somos campeones de América carajo somos los mejores de América carajo somos campeones de América allá arriba flamea el manto sagrado llueve como en el 86 el monumental el monumento de la frisera olvidable el equipo de Napoleón gana otra batalla internacional sos un genio muñeco sos un genio Napoleón tenés un atruto valiente enormes jugadores de fútbol una enorme determinación colectiva muñeco sos un genio Marcelo sos un genio muñeco sos un genio Napoleón aquel había nacido en Córcega vos que sos mío Napoleón naciste en Merlo acá en la provincia de Buenos Aires aquel nació en el agosto de 1779 vos que sos mío un 18 de enero de 1976 aquel medía 1.68 vos más bravo y más chiquito 1.65 aquel ganó la batalla de Lodi la de Árcoli la de Rívoli vos que sos mío Napoleón jugaste 473 partidos con la camiseta de Ríos te cansaste de ganar torneos argentinos ganaste la Copa Libertadores de América único de historia de River como futbolista y como técnico ganaste la Sudamericana ganaste la Recopa nunca chiquiaste a Boca le jugaste a lo macho lo dejaste afuera dos veces vos Napoleón sos un genio de por vida te van a decir Napoleón porque esta ocurrencia fue de su humilde relator no le regalo nada a nadie sé lo que sos y por eso te digo Napoleón el gran estratega por vos y por tus futbolistas por una comisión directiva en serio por Enzo y sus muchachos por Francesco y por su equipo de colaboradores River vuelve a ganar la Copa Libertadores de América llueve como en el 86 agua bendita agua dorada agua de campeón de América lágrimas de todos los hinchas de River por esta tremenda emoción River campeón de América me sentía veterano en Paraguay esto me revitaliza que se queden tranquilos mis compañeros que hay relator por lo menos para 10 años más ha ganado River la Copa Libertadores de América salud campeón